No soy vendedor de humo, soy periodista, tú me conoces, no soy vendedor de humo sobre el 10 de enero, no soy vendedor de humo, que quede claro, soy es periodista, correcto, ok, vamos a recapitular, el 28 de julio en la noche hubo un golpe de estado, hubo un golpe de estado contra la voluntad popular expresada por ti, que estuviste en Venezuela y saliste a votar, a nosotros que estamos en el exterior no nos dejaron votar, uno, no soy vendedor de humo, soy periodista, ok, los venezolanos vamos a resolver esta situación, el cómo, ni tú ni yo lo sabemos, porque yo soy es periodista y tú eres un ciudadano, por lo tanto, todo lo que se esté manejando detrás de bastidores, ni tú ni yo lo sabemos y no tiene por qué decirse, porque las estrategias y los planes no se revelan, punto, ah, que yo quiero, que quiero saber, que mucho silencio, esa es la fase que estamos viviendo y María Corina Machado lo ha advertido, ok, yo no soy vendedor de humo, no soy vendedor de humo, soy periodista, ok, el modelo, el modelo comunista, socialista, como tú lo quieras llamar, no es sostenible, no es sostenible, ¿qué significa que no es sostenible? Bueno, significa que hay tres fechas importantes, tres fechas importantes, el 10 de enero, el 20 de enero, que es cuando se juramenta el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el 23 de enero, que tú sabes lo que significa, ¿no?, para Venezuela, la caída de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, entonces son tres fechas importantes, repito, 10 de enero, 20 de enero con Trump, en la presidencia de Estados Unidos, y 23 de enero cae la dictadura, ajá, entonces apuntemos hacia allí, apuntemos hacia estos hechos, son hechos concretos, los estadounidenses dicen facts, facts, son hechos, esto no es ser vendedor de humo, no soy vendedor de humo, soy periodista, ok, Rick Scott, senador por Florida, ha anunciado que va a aumentar la recompensa por la captura de Nicolás Maduro, de 10 millones de dólares a 100 millones de dólares, a 100 millones de dólares, ¿qué sucede eso en un mercado de libre oferta y demanda?, que se sube el costo por la captura del capo, del dictador, del tipo que escamoteó tu voto, se sube, se eleva el precio, es decir, se hace más atractivo, para quienes, para quienes se hace eso más atractivo, ah, tú me puedes decir Eric Prince, por ejemplo, yo no sé, no tengo relación con Eric Prince, tengo la misma información que tú tienes, es posible que tú estés mejor lo informado que yo, con respecto a Eric Prince, él es un mercenario, sí, es un mercenario de la guerra, pero él ha puesto el ojo en lo que está pasando en Venezuela, por alguna razón, ahora, ese dinero de subir esos 10 millones a 100 millones por, que es la propuesta que ha hecho el senador republicano, Rick Scott, de Florida, tiene que contar con el aval del Congreso de Estados Unidos, es una propuesta, ¿qué significa propuesta?, no es una decisión, correcto, dicho en criollo, en cristiano, entonces, ¿qué sucede con esa propuesta?, tiene que ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos, ajá, sigo, fax, no soy vendedor de humo, soy periodista, hola, que quede claro, no estoy aquí hablando de fantasía, de colores, ay, el 10 de enero se evaporó, se fueron, se evaporó, corazón caliente, mente fría, sigo, fax, ya les hablé de los mercenarios, ¿no?, ok, se pueden producir grietas dentro de la estructura de poder en Venezuela, ¿por qué?, tú sabes que, por ejemplo, Diosdado Cabello y el señor ministro de la defensa, bueno, señor, ministro de la defensa, son como agua y aceite, porque Diosdado siendo militar, quiere tener a su cargo también el ministerio de la defensa, y por supuesto llegar al palacio de Miraflores, ¿y cuál es el contexto de esto?, el contexto de esto, ¿quién fue el elegido de Hugo Chávez para continuar con su proyecto bolivariano?, que lo que hace es generar hambre al pueblo, a nuestro pueblo, ¿no?, los 7 millones de venezolanos, más de 7 millones de venezolanos, 8, 9 millones, según la ONU, que han salido de Venezuela, han salido a hacer turismo, nosotros estamos haciendo turismo aquí, en Estados Unidos, seguro, y los que están en Oceanía, los que están en África, los que están en Europa, los que están en América Central, los que están en Sudamérica, seguro que nosotros salimos es a rumbear, ¿por qué salimos?, porque queremos un mejor futuro para nuestras familias, entonces, eso es lo que está planteado, está planteado que, bueno, que hay un ánimo, un impulso, por el señor Diosdado Cabello, de tomar el control, porque él se siente, de alguna forma, fue menospreciado por Chávez, para ocupar el cargo que tuvo Nicolás Maduro y que sigue teniendo Nicolás Maduro, a pesar que todos los venezolanos le dijimos, vete, estás despedido, no te queremos más, entonces Diosdado, con ese resquemor, está actuando, y está avanzando, está avanzando, y tú me dirás, ¿y por qué Nicolás Maduro le da tanto poder a Diosdado Cabello?, ¡ah!, porque tienen que sobrevivir, tienen que oxigenarse, entonces, allí hay tensiones, porque todos dentro de la estructura de poder, dentro de este, hay que decirlo, narcoestado, todos se conocen y todos saben que perdió Maduro, que Maduro no tiene la legitimidad, no tiene los votos, los venezolanos le dijeron, le dijeron, vete, está sostenido nada más por quienes, por una cúpula militar, y recordemos además, que los militares tienen familia, recordemos que tú militar, tú familia militar que estás allí, sabes lo que esto significa, porque tú vas al mercado, porque tú vas al carrito por puesto, porque tú vas al barrio, porque tú escuchas lo que dice la gente, porque los familiares de los militares sufren tanto como sufren los millones de venezolanos que se encuentran en Venezuela, y que nosotros desde el exterior tenemos que darles una mano, y por eso estamos aquí diciendo esto, entonces, la familia de los militares sabe lo que está pasando, los militares saben lo que ocurrió ese 28 de julio, son el plan república, ¿dónde está la acta número uno? lo ha dicho Sebastián Abarraez, mi colega, ¿dónde está el sobre número uno? ¿quién lo tiene? con los resultados verdaderos, ¿lo tendrá el ministro de la defensa? pregunto, entonces son poderes que están carcomidos de falta de representatividad, porque no representan a nadie, a nadie representa, no te representan a ti ni a mí, porque no fueron elegidos, y en el caso de Miraflores es todavía peor, porque fueron más de 7 millones de votos por el buche, entonces, ¿qué sucede? Trump, quiere abaratar el costo de la vida a los estadounidenses, él de alguna manera, y eso lo ha dicho, lo ha explicado Antonio de la Cruz, experto en materia de energía y petróleo, ¿verdad? que los Estados Unidos desean aumentar la producción petrolera, tienen una producción, según él, según Antonio de la Cruz, de 413 millones de barriles, es el máximo productor del mundo, en este momento, Estados Unidos, Chevron, ¿verdad? ha apostado a los campos petroleros de Venezuela, Chevron tiene licencia todavía activa, es una licencia que hay que renovar el primero de diciembre, la fecha clave, además de las que les nombré, es el primero de diciembre, porque el primero de diciembre vamos a saber, si el gobierno de Biden, ya en retirada, suspende, esa, ayuda, entre comillas, que le da, a unos 800 millones de dólares, según, Antonio de la Cruz, de sobrevivencia, al régimen, a la dictadura, entonces, ese primero de diciembre, vamos a saber, ahorita, eso ahorita, vamos a saber cuál es la postura, de Biden, en retirada, ya no tiene compromiso, ya no tiene, nada que ver, con la carrera, de la presidencia, de la república, así que eso va a ser, una señal, importante, la del primero de diciembre, Epson, se concentró, en Guyana, explicaba, el analista, en energía, Antonio de la Cruz, entonces, la plataforma unitaria, está haciendo el trabajo, para que Biden, suspenda ese contrato, de Chevron, suspenda ese lobby, porque es un lobby, poderoso, es un lobby, poderoso, el que está, haciendo el camino, haciendo el lobby, en Washington, para convencer, a los representantes, del partido republicano, y del partido demócrata, por qué, por qué, hay que seguir, en Venezuela, oxigenando, oxigenando, metiéndole una válvula, de oxígeno, a la dictadura, eso es lo que está pasando, eso te lo digo, te lo digo a ti, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué estamos haciendo, los venezolanos, en el exterior? Crear redes, crear zonas, de influencia, en los partidos políticos, de esos países, estás en España, bueno, ahí están muy organizados, pero estás en Italia, estás en Islandia, conéctate, con los partidos políticos, de esas, de esas organizaciones, de la sociedad civil, conéctate con ellos, explica, lo que tienes que explicarles, esto que te estoy diciendo, siete millones, de votos, pueden tirarse a la borda, así como así, no, esa es parte del lobby, que tú tienes que hacer, así como hacen, los lobistas petroleros, tú, te conviertes, en distintas partes, del mundo venezolano, en esa persona, en ese lobista, para convencer, a esos partidos políticos, de ese país, donde tú te encuentras, convencerlos, de qué es lo que está pasando, verdaderamente, en Venezuela, que es el robo, más descarado, más descomunal, hecho, en la historia, de América Latina, fraude electoral, por todo el cañón, entonces, hay que interactuar, hay que interactuar, yo no vendo humo, vuelvo a decirlo, yo no vendo humo, yo no digo, que el 10 de enero, hay, amanecimos, amanecimos, en democracia, yo no vendo humo, porque los países, escuchen bien esto, y con esto termino, porque los países, actúan, por intereses, no porque tú me caes bien, o pobrecito los venezolanos, el pobrecito yo, tenemos que, erradicarlo, de nuestra mente, ese es un paradigma mental, que nos hizo el petróleo, el daño, que nos hizo el petróleo, entonces, ¿cómo luchamos contra ese pobrecito yo? Que siempre estamos pidiendo ayuda, que vengan, que vengan, que vengan, no, creando redes, lo hizo María Corina, y vente Venezuela, 600K, ¿qué fue la red 600K? Organizarse, entonces, en el exterior, tenemos que organizarnos, ¿cómo? Bueno, a través de los métodos, que nos da la tecnología, a través de X, tú puedes crear un grupo de chat, en Whatsapp, tú puedes irte a crear grupos también en X, tú puedes irte, tú puedes generar, puedes organizar a la gente, en Islandia, en los sitios más recónditos del planeta, donde existe un venezolano, ese venezolano tiene que ser, un embajador de esta causa, que es la libertad, que al final es la libertad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, los familiares, de nuestros presos políticos, porque son nuestros, eso no es de las familias, que están llorando, a sus presos, porque ustedes saben, que soltaron, una parte de los presos, pero también han seguido, con su ola represiva, la dictadura, ha seguido metiendo gente presa, entonces, ¿de qué manera empática, tú, que estás en Europa, tú, que estás en Sudamérica, tú, que estás en Oceanía, que estás en África, puedes participar, ¿de qué manera empática? Organizándote, tú, tú no puedes esperar a que María Corina haga todo, a que vente Venezuela haga todo, hay que crear conciencia, en cada uno de los países, y esa es la oportunidad que tenemos, este primero, este primero de diciembre, es la oportunidad que tenemos, demostrar el verdadero músculo, la verdadera fuerza, que tenemos los venezolanos, en el exterior, más nada, ese es el momento, termina la transmisión, de este comentario, y tú comienzas a llamar por teléfono, mira, a fulanito, este venezolano que vive acá, que nunca lo veo, vamos a reunirnos, crea redes, crea grupos de chat, en el WhatsApp, es lo más fácil, nosotros los venezolanos, somos expertos, en el manejo del WhatsApp, pero no olvidemos jamás, que hay unos venezolanos, que necesitan de nosotros, los que estamos en el exterior, hay unos venezolanos, que están allí, echándole pierna, echándole bola, trabajando, tratando de subsistir, con una inflación, que se dispara, no alcanza el dinero, no alcanza el dinero, es falso, que exista, una normalidad en Venezuela, no, lo que existe es miedo, existe terror, porque si tú piensas, distinto en Venezuela, te meten preso, y muchas de esas familias, que están allí, muchas de esas familias, que están, bueno, en las puertas, en las afueras, de los centros penitenciarios, buscando información, sobre sus hijos, muchas de esas familias, no tienen esta voz, porque, si yo digo esto, en Venezuela voy preso, entonces, es una causa, como dicen aquí, si, es una causa de todo, es una causa tuya, actívate, si tú quieres hacer algo, por esas madres, que has visto llorar, por esas madres, de presos políticos, dime tú, el caso de Perkins Rocha, dime tú, el caso de Williams Dávila, dime tú, el caso del muchachito, que venía, de jugar béisbol, y lo apresaron, por ser una carnada, esos muchachitos, de los barrios, tú mamá, que eres de ese sector, de ese sector popular, que eres una tipa, arrecha, con sentimiento, con ganas, que hablas, que has luchado la vida, por, has luchado en tu vida, por llevar adelante, a tu familia, el matriarcado, esas mujeres, que son, duras, contundentes, que puedes hacer tú, por esa señora, tú puedes hacer algo, por esa señora, lo puedes hacer, como, creando redes, grupos de WhatsApp, organizate, y sal, a protestar, en distintas partes, de Venezuela, bueno, de Venezuela no, corrido, porque vas preso, en distintas partes, del mundo, este primero de diciembre, Venezuela, y los venezolanos, que están dentro, que tienen miedo, y eso es, y eso, no, a ver, eso no se puede criticar, es parte de la resistencia, inteligente, estratégica, tú no puedes salir a la calle, a protestar, porque te llevan preso, entonces, nos toca a nosotros, a los que estamos en el exterior, respaldar, y apoyar, a quienes están dentro de Venezuela, porque, tanto los que están dentro, como los que están fuera, nos necesitamos, nos necesitamos, entonces, esa es la reflexión, esa es la reflexión, que quiero hacer, el día de hoy, fuimos, electos, en el colegio, de periodistas de Venezuela, entre el año 2008, y 2010, yo, no vendo humo, no sé, cómo vender humo, pregunto, el humo se vende, yo lo que soy, es periodista, he sido reportero, durante toda mi vida, sigo siendo reportero, a los casi 60 años, sigo siendo reportero, eso no se muere, eso está aquí, entonces, yo no vendo humo, yo no voy a decir aquí, el 10 de enero, todo se arregló, y por qué lo voy a decir, hay elementos, para pensar, pero ni tú, ni yo sabemos, lo que puede estar ocurriendo, entonces, quien te diga, que el 10 de enero, va a pasar algo, te está mintiendo, te está viendo cara, de eso mismo, fechas claves, primero de diciembre, vamos a saber, si Biden continúa, oxigenando, la relación, comercial, con Chevron, y Venezuela, primero de diciembre, según, Antonio de la Cruz, 10 de enero, fecha clave, 20 de enero, asume, Trump, 23 de enero, la dictadura de Pérez Jiménez, cae, eso es, no soy, vendedor, de humo, lo repito, soy, periodista, venezolano, estadounidense, gracias a Estados Unidos, por, cobijarme, a mí, y a mi familia, durante ya, 13 años, que tuve que salir, de Venezuela, después de trabajar, durante muchísimos años, en Radio Caracas Radio, hoy, cerrada, Radio Caracas Radio, cerrada, CNB, Circuito Nacional Belfort, mi respeto a la familia Belfort, CNB, Circuito Nacional Belfort, cerrado también, Globovisión, también trabajé en Globovisión, fue, fue mi último trabajo, en CNB, en el Circuito Nacional Belfort, y en Globovisión, Globovisión, tomada por los chavistas, tomada por personas que están, además, buscadas por la justicia, y se les ofrece recompensa por sus cabezas, eso es Globovisión hoy en día, entonces yo vengo aquí, a decirte esto, ese es mi mensaje, yo no vendo humo, no sé qué es vender humo, ¿cómo es eso de vender humo? no, no, se venden otras cosas, mercancías, etcétera, estamos en un país capitalista, pero, vender humo, ¿para qué yo debo vender humo? yo no vendo humo, yo lo que sé, es esto, que me enseñaron desde chiquitico, ok, así que ya lo sabes, cabeza, fría, corazón, caliente, huele a café, y huele a arepita con mantequilla, y ¿sabes qué? huele a libertad, llévatelo, Eduardo, llévatelo, 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 llévatelo,